...de ir en sus redes sociales, para que mucha gente vaya conociendo, porque hay gente que todavía no está informada de ese tema y de repente está pasando en la esquina de su casa. Y piensa que estamos muy alejados, pero acá es un país... Y que denuncien también. Que denuncien, que informen, que se metan, que no se callen, por favor. Te digo, man, ha sido un gusto verte. Estás igual de bella. Gracias, muchísimas gracias. Para mí es un placer de verdad traer este tema, porque sé que ahora los periodistas que nos han visto, usted también, va a llevarlo hoy a su mesa, a la hora que almuerce con su familia, lo va a comentar. Y eso para mí vale más que un video, porque es como dicen Radio Vemba, ¿verdad? Vamos a ayudar a nuestros niños. Térico Man, Mayela Yoke, ya presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Fernando Rijos se quedó impresionado con Teddy Guzmán, ¿eh? Bueno, Teddy Guzmán, a pesar de los años, sigue manteniéndose muy guapa esta mujer. Bueno, ya saben, el mensaje que han traído estas dos representantes de nuestro arte nacional es obviamente difundir que hay que conversar en las mesas. Muchas veces los padres de familia se sientan a comer y a veces hasta por falta de tiempo comen tan rápido que los hijos ya se están lavando las manos y cuando se van a sentar ya los papás se están saliendo. El único lugar donde se puede conversar y donde podrían contarse algunas cosas o compartir obviamente es la mesa. Así que esperemos que los padres de familia aprovechen a la hora de almorzar, a la hora de la merienda o en algún momento cuando estén en casa compartir estos detalles importantes, sobre todo el cuidado que los jóvenes deben tener consigo mismos, que no se dejen llevar por las apariencias que muchas veces estas engañan y que finalmente los llevan a ser parte de esta red de tráfico, de trata de personas. 8 con 51, vamos a ir con más.